¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí nos encontramos con Pathfinder Y bueno, después del anterior vídeo que fue bastante cortito porque aquí estaba la señorita Arelu Pues es lo que vamos a hacer, entrar y ver qué nos cuenta la señora Así que no hay mucho más que decir, vamos a ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede después Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like si os apetece o suscribiros al canal ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale gente, pues aquí estamos, nada, para adentro Vale ¿Veis? Yo vi esto que me hablaba y... corte Vale, voy a leerlo del principio El juego de luces y sombras de este lugar da un aspecto sobrenatural a Arelu Está en el filo de la enorme brecha, observando los reflejos violáceos de las llanuras danzarinas De las llamas danzarinas, perdón Cuando habla, su voz es tranquila y pensativa A researcher must not have any personal feelings for the subjects of their experiments And yet, I find myself unable to remain completely detached from the world wound I created it I allowed it to be It holds a place in my heart Even if I'm slowly paying for it with my life A researcher must be particularly resilient in the face of mistakes Incorrect hypotheses And failed experiments You are my failed experiment I think I'll feel some regret for ending your current life But you can rest assured that such sentiments will not stop me Soy un puñetero experimento fallido, eh Al intentar fusionar la alma de su hijo y todo el copón Vale Prueba de saber, Arcano superada Ya veo que has estado esperando este sitio para el combate Preparando, perdón No sé, es que a veces no sé por qué me invento las cosas En fin Ya veo por qué has estado preparando este sitio para el combate Pero hay algo más, ¿verdad? Percibo conjuros de barrera a la espera Y algo más, algo letal Hay un atisbo de orgullo en la voz de Relu ¿Has hecho todo esto para salvar a tu hijo? Sí Y no ¿Verdad? 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 No puedo justificar tus actos Pero los comprendo Estaba satisfecho con mi vida mortal Para mí este poder es una carga No una recompensa Por supuesto, este poder es magnífico No elegiría ningún otro destino Y me gusta el poder Pero solo porque me permite Hacer el mundo un lugar mejor No, no, no Ahora mismo yo ya soy maligno Esto no es maligno del todo Sería esto Lo más maligno, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que ella dice Podría estar un poco de acuerdo con esto Vale, le damos a la 3 Por supuesto, este poder es magnífico No elegiría ningún otro destino No Vale ¿Por qué me has llamado un experimento fallido? Cuando me puse lo que había dejado de mi hijo En tu alma Estaba esperando que lo traiga Lleguen Ellos dicen que la muerte y el juicio de Ferasma purgen la alma de todo lo que hubiera en la vida Pero esto no puede ser verdad Yo he investigado este tema meticuladamente Y he recogido suficiente evidencia para demostrar Que los seres supernaturales que nacen de seres mortales pueden recordar su pasado A veces parcialmente, a veces completamente I watched you day and night waiting for it to happen For your memory to awaken or your instincts at least For anything familiar, something I could immediately recognize I tested you, I asked you questions and... Nothing 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 Fusionaste los restos del alma de tu hijo con la mía ¿Por qué quieres hacerme daño, entonces? Vale La herida lleva muchos años en tu alma Significa eso, que morirás pronto ¿Y qué pasaría si uno de nosotros atravesara la herida? The tearing of the soul Followed by a cruel and terrible death But it will likely be quick Vale Arelu responde sin darle importancia No tengo más preguntas And it's finally time to end all this Bueno, requiere senda mítica del dragón No puedo darle porque no la tengo Alto, puede que la herida esté matando nuestras almas Pero podemos encontrar la forma de solucionarlo sin derramamiento de sangre No, no, no Ha llegado la hora de nuestra batalla Uy, perdón I have spent a hundred years trying to prove it And I will not stop now This experiment was unsuccessful But that just means I need to adjust the initial conditions And try again I am still alive I still have time You The current you Will have to die But only to surrender the soul you share with my son I will start over This time I will do everything differently I will work with even greater precision I will turn the world upside down If I must I promise Por un momento Por un solo latido Haré lugar de a silencio Lo prometo Vale Nosotros hemos empezado con los buffos Pero quizás debería haberme rebufado Porque creo que no tenemos todos Este no tiene lo de la visión La de Esto de aquí ¿Y esto por qué está cambiado? Tú deberías estar aquí, amigo Este sí lo tiene Bueno, a ver Lo primero, gente 70 de armadura Y 1615 de vida Madre de Dios Resistencia a conjuros 40 Voluntad Toque Pues tiene mucho de todo, eh Vale, muchos buffos Los cuales se los A esta la tengo que disipar a muerte Yo creo que es lo único que podemos hacerle, ¿no? No es inmune a todo Es inmune a la electricidad Al frío A la negativa Y al fuego, tío No sé cómo la voy a matar No sé cómo la voy a matar, eh Sinceramente Ah, igual debería haber retrasado y haber echado al acelerar, tío Es posible ¿Qué te falta a ti? ¿A que no he hecho? Esperaos un momento Que no he hecho lo de las botas de este tío Me cago en Dios Muy mal Muy mal No sé, es que este ya tiene todo Como quien dice ¿Sigo dándome a todos? Tío, ¿por qué estoy yo tan lejos? Creo que me doy Sí Nada, pero tengo que seleccionar a alguien Bueno, pues me quedo yo sin nada, gente Voy a ir por dos sitios distintos Puesto que no me fío en un pelo No me quiero poner aquí cerca Tampoco me quería poner primera para que me reviente Pero ya Ey, esto, ¿por qué no lo tiene tomado? ¿Qué me ha tirado? Piedra aplastante, ¿no? Sí Bueno, pero me ha dejado bastante muñacajo Y está en el suelo Claro, lo que pasa es que yo ahora, si hago esto La energía negativa no le debería hacer nada, ¿no? Pues Ya me diréis cómo la mato Vale, con esto le hago daño Y le he debido de meter esto Por lo tanto, no debería poder tirar hechizos Entonces, en el siguiente turno Yo creo que le voy a empezar a quitar mierdas A ver, ¿cómo la he dejado? No debería ser capaz de tirar hechizos Es un turno que nos hemos llevado ¿No? Buah, es que hasta que no le disipe nada No voy a llegar a A hacer nada ¿Y este por qué no puede hacer nada? ¿Qué le pasa? Vale, jateando Nada, hasta que no le disipe va a estar muy complicado ¿Qué? ¿Me he pasado? No, no me he pasado ¿Qué ha pasado? Tío La verdad A veces se queda por el culo esto, ¿eh? Así lo puedo invocar Pero no puedo hacer otras cosas Vale, Wallgip No sé por qué me he puesto a dar la vuelta por aquí Y al final, pues Mierda, para mí Corre Corre Vale, tú Buah, ¿le meto esto o le meto ya directo? No, yo creo que le meto esto Maldición mortal Durante el primer asalto Hemos fallado, tío La tienes tú, ¿no? Y tú O tú estás bien Oye, ¿por qué tienes esta magia mortal, tío? De repente, ¿veis? No lo entiendes Esto es energía negativa No lo pone Ah, no, no Espera, espera No te vengas arriba Que tienes que hacer esto Vale, parece que hemos disipado bastantes cosas, ¿no? Buah, ya está Creo que es nuestro momento, ¿eh? Vaya Es mi momento de sacando un 1 El primer disparo que hago Y un 1 Eso ya me hace toda la suerte Que voy a tener Claro, este no puede tirar chitos Por la puta magia mortal, ¿no? Que no sé por qué la tiene él No sé por qué se le ha pegado a él No lo entiendo Pues nada, no hagas nada ¿Por qué se ha curado 800? Eh, ¿por qué se ha curado 800? ¿Es una especie de combate puzzle? ¿Tengo que apagar algo o hacer algo? Se ha curado 800 de un golpe, tío, ¿no? O sea, de golpe No es justo Claro, como simulan a los críticos Buah Se ha vuelto a curar Se ha vuelto a curar, gente ¿Me voy a tener que leer todo esto? ¿En serio? Además, ahora ya no tiene la magia mortal Me voy a tirar un hechizo Que me va a dejar Vale, me ha tirado aquí algo Y aquí me ha dejado bastante tocado ¿Veis? Se vuelve a curar Defensa inquebrantable Defensa inquebrantable A ver si lo veo Porque No pone nada de defensa inquebrantable Por aquí, chico Defensa inquebrantable Defensa inquebrantable ¿Y qué? Y entonces es inquebrantable No se puede quebrantar Y entonces no se le puede matar No entiendo Debería estar muertísima ya No me hace ni puta gracia No me hace ni puta gracia, pues ¿No? Solo puedo morir Yo O sea, tengo que perder No, no Eh, ahora no lo ha dado, eh No lo ha subido Espérate, espérate Gente ¿Qué ha pasado? Asalto 5 y se pira Me cago en la hostia, tío Te estaba dando pa'l pelo Ahora me parece a punto de desmayarse Pero hace todo lo posible Para mantenerse en pie Te veo sutura Muéstrate Le damos a dar a la 2 Te veo sutura Muéstrate Muere bruja Ya hemos hablado bastante Walto Escúchame Me has llamado Experimento fallido Y si te equivocas Pues yo no la quiero convencer Ya hemos hablado bastante Sutura te lanza una mirada de determinación sombría A ver Copia flamígera de Arelu Borlés Arelu Borlés No le puedo disparar Copia flamígera Sutura está aquí Está vivo Tiene 70 de armadura Y tiene todo el copón esto, eh Mierda Esto está feo, eh Bueno, sutura se ha ido Yo tengo lo de la magia mortal Por lo tanto estoy jodido Walgif está muerto ¿Que lo de la magia mortal A todo esto ¿Por qué me dura 200 años? No entiendo lo que pasa Con la magia mortal En serio Buah, si no disipo No soy nadie O sea, ahora mismo para Y tienen mucha armadura Esto está muy jodido La verdad Puedo hacer esto para curar Vale 2 2 2 2 3 5 5 6 6 7 7 Tengo que curar Aquí hay dos Va, me ha matado a esta, tío, que mal Nos podría resucitar con este, pero Esto era magia mortal, tío, me acaba de joder la vida Quizás no debería haber hecho el área este, no lo sé Es que a este lo tengo inútil Yo aquí no pinto nada con este Pero si me voy tampoco pinto nada Vamos a intentar entretener Vale, sí, restablezco Pero esta Es que a esta ya no la puedo levantar, tío Y es mucho daño que hace la... Vale Aquí sigue este aguantando como un campeón Y ahora he vuelto a salir de él a esto, ¿no? No 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 ¿Dónde está la otra copia? Son tres solos, son estas tres 340 A ver, es que estas dos están enteras, tú Solo estoy vivo yo, ¿no? Mátala, tío No hemos resucitado Esto se lo puedo quitar con... Con restablecimiento Está muy chungo esto, eh Es que encima esta no la he matado, tío Vale, esto puede estar bien Hostia armadura que tiene Y toque 59 Nada, nada Tengo que retrasar hasta aquí Vamos a ver si aguantamos Si no, tendré que volver a empezar Y no dejar que mueran mis compis Vale, no quiero que tires hechizos No, pero esto lo necesito para tirar esto Vale, ahora por lo menos no podrán tirar hechizos ninguna de las dos No tengo el paritroque, que mierda No, ya no así le doy A ver, que siguen pegando, eh Pero... Eso que me cae en la cabeza no es... Es de aquí o algo, ¿no? No me lo tiran ellas Esta está jodida de todas maneras ¿Dónde está... Este? Ahí ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí ¿Qué? ¿Ya tiene otra duda de magia mortal? Supongo que sea por el área, eh Pero no tiene sentido 52 Sigue siendo mucho, eh A ver, el toque son 36 Perdón, vaya 2-1 seguidos Qué bonito Vale, le ha caído un meteorito en la cabeza Y le ha suelo aguantar Tiempo transcurrió 5 minutos, ponía Las llamas arcanas se desvanecen al momento Como si hubieran sido erradicadas y no extinguidas El cuerpo del héroe burles arquitecta La herida del mundo Traidor a los mortales cae al suelo Dejándote a solas con su mayor creación La herida Vale Requieres endometrica del lich Entregar tu filacteria a la herida Soy señor de la vida y la muerte Y sé cómo engañar al destino Mi filacteria alberga parte de mi alma Renunciaré a ella para sellar la herida Y seguiré existiendo Tras el poder de la muerte en vida El león y del ángel Entrar a la herida El mundo acepta este sacrificio Yo me sacrificio y aquí me piro No, pues haremos esto, supongo, ¿no? Aunque yo no voy a ser inmortal Soy el señor de la vida y la muerte Y sé cómo engañar al destino Mi filacteria alberga parte de mi alma Renunciaré a ella Para sellar la herida Y seguiré existiendo Tal es el poder de la muerte en vida Tu filacteria desaparece en las llamas de la herida Causándote un dolor atroz Pero es pasajero Y... ¿Qué importa un momento de dolor En comparación con la eternidad que te espera? Vale, pues al final la senda del lich Mira para qué nos ha servido Para cerrar esa y no... Y no morir Desaparecer, ¿no? Era o dejarla abierta Las opciones normales sin senda Eran o dejarla abierta y pirarse Que no sé qué hubiera pasado O sacrificarlo La vida y la muerte El destino y las grandes hazañas La respuesta a los misterios La búsqueda del camino La mente puede comprender todas estas cosas Y por lo tanto Se puede escribir estos conceptos Ya sea como fórmulas Como líneas redactadas Cuidadosamente O como simples notas Sobre lo que se piensa En un momento dado Pero tarde o temprano Siempre llega el momento De terminar las cosas De alcanzar una conclusión Y de poner punto final A la última oración La brecha imposible La herida sangrante Que había atormentado Galarion Durante todo un siglo Por fin se había cerrado Al sacrificar el alma Que había colocado en su filacteria El comandante cortó El último vínculo Que lo ataba a su pasado mortal La diosa Urgatoa Observó el proceso con aprobación Y llenó el vacío Dejado por el alma ausente Con su oscura sabiduría Fue en estas tinieblas Que el comandante descubrió Lo que la princesa pálida Le tenía reservado Sería el nuevo líder De las legiones de muertos vivientes Con las que asaltaría El reino de Farasma La inevitable rebelión Se acercaba vertiginosamente La quinta cruzada Fue breve Pero duró lo suficiente Para que Dresen Se convirtiera en la ciudad Del comandante Subvaluarte y Ciudadela A nadie sorprendió Que siguiera gobernando La ciudad y las tierras Conindantes Tras la espectacular Victoria en el umbral En tu discurso Anunciaste tu decisión Entre los seguidores No abandonaras Dresen Es verdad Las antiguas tierras De la herida del mundo Se convirtieron En el reino de la muerte Las oscuras torres De Dresen Tentaban a muchos De cuanto ancheaban Conocimiento prohibido Legiones de muertos vivientes Protegían a los negromantes Que escupían Sobre la prohibición de Farasma Y pronunciaban En los misterios de la muerte Profundizaban Perdón Todos buscaban Seguir los pasos Del comandante Romper las cadenas De la mortalidad Y encontrar la eternidad Mediante la muerte en vida El recuerdo De Tar-Bafon Y sus acciones Cayó en el olvido Cuando la sombra De un mal Aún mayor Y más aterrador Cubrió toda Avistán Cuando el comandante Masacró a los desafiantes Cruzados en Dresen No pasó desapercibido Los caballeros de Ocem Convocaron a todas Las naciones de Golarion Para participar En una cruzada brillante Contra esta nueva amenaza Sin embargo Pocos gobernantes Aceptaron el llamamiento Pues el recuerdo De la atroz matanza Era demasiado reciente Sin embargo No fueron los poderosos naciones Ni los valientes paladines Quienes primero Atacaron Dresen Espera Esto de aquí Ya sabéis que elegimos Lo de eso De matarlo Los primeros a atacar Dresen La propia Farasma Declaró la guerra Al comandante Sus sacerdotes Hicieron correr la voz De que había surgido Un nuevo señor de la muerte Y había desafiado A la dama de las tumbas Miles murieron En los combates Que siguieron a la declaración Y otros miles Se levantaron de sus tumbas Como parte de la hueste De los muertos vivientes Vale Pero los aliados de Dresen No dejaron a la ciudad En la estacada Del reino de Geff Llegó ayuda Los muertos vivientes Ilustrados y nobles Se alegraron de poder recibir A sus nuevos amigos Expresando su confianza En que Avistán Vería que la coexistencia De mortales Y muertos vivientes Era posible El sabio y reservado Lord Septimus Se convirtió en guardián De las leyes de Dresen Protector de los derechos Y libertades De todos los seres inteligentes Que en la ciudad habitaban Bueno eso no pega mucho Con lo otro de De masacrar a los vivos Pero bueno Tendríamos que haber cogido A la tía de Urgatoa Es verdad Si si Como el líder de los cruzados El comandante se ganó Su lealtad y evidencia Incluso en los momentos Más oscuros de la cruzada El comandante encontró La forma de asegurar Las líneas de suministro Su presencia militar Era incuestionable Y bajo su liderazgo Las fuerzas divididas Y desorganizadas De la cruzada Se convirtieron En un ejército Invencible Es verdad Que hicimos Todo logística militar Y todo a tope Gracias a los éxitos Diplomáticos del comandante Para cuando la guerra terminó La capital política De Mendef No era Nerosian Sino Dresen Con el apoyo De gobernantes extranjeros Y el apoyo de la capital Dresen se convirtió En el epítome De la nueva Mendef Que se nutría De los ideales del comandante El reino de los nobles cruzados Se pudrió hasta la médula Y las oscuras ideas del comandante Se apoderaron de las mentes De la gente La importancia Y los logros De la cruzada Fueron de tal magnitud Que incluso Un siglo después Dresen seguía siendo Un lugar emblemático Del mapa de Avistán El talento diplomático Militar y administrativo Y el comandante Dieron a la fortaleza Un papel Clave en la política ¿Vale alcanzar Un éxito rotundo En otros ámbitos De la campaña militar? Tras la batalla de Lumblar La reina Galfrey Desapareció Algunos afirmaron Haberla visto En los yermos En torno a Yth Mientras que otros Juraban Que estaba prisionera En las mazmorras De Dresen Convertió a la noble reina En una muerta Viviente rencorosa Correcto Las piedras custodia De la cadena Que protegía La frontera de Mendef Fueron cuidadosamente Desmanteladas De una en una Los ángeles Que habían estado Encerrados dentro Volvieron al cielo Y recuperarse Y prepararse Para nuevas batallas Contra el mal Vale eso ya sabéis Que la desmantelemos La victoria Sobre la herida Del mundo Trajo grandes cambios No solo a Golarion Sino también A las islas De la medianoche Noctícula Pasó días Meditando Las palabras De cierta joven Profetiza Que no parecía Conocer el miedo Al poco tiempo La señora de las sombras Renunció a su reino Y se proclamó La reina redentora Al rebelarse Contra su propia naturaleza Demoníaca Noctícula Sufrió una transformación Que cortó su vínculo Con el abismo Y la llevó Al elíseo Allí Tras crear su reino Llamado La paleta De la medianoche La reina redentora Alcanzó el poder divino Y se convirtió En patrona De los exiliados El trono vacante Fue rápidamente conquistado Por Samira El sueño ardiente Sin embargo Su poder no era comparable Al de la señora de las sombras Las islas de la medianoche Se convirtieron En un premio tentador Para numerosos demonios Y se sumieron En el caos Vale pues ya Ya hemos visto Para lo que sirvió La historia de Ember Tío ha estado de puta madre Esto no me lo esperaba Para mi que la historia Se me quedaba ahí Y nada Pero no 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 Mira Reina redentora Y se ha convertido En diosa Perdón Poder divino Increíble Y Samira Pues ha ido a la mierda Bueno Eso no me parece mal Bueno Esto tampoco me parece mal Me gusta Me gustan las dos cosas El comandante Se elevó su victoria Contra Arescagal Lo que no sabía Es que algunos señores demoníacos Están dispuestos A renunciar a sus propias vidas Con tal de alcanzar Sus objetivos La máscara De la inescrutable Arescagal Siguió en manos Del comandante Hasta el fin O no pudo O no quiso Deshacerse De tan siniestro objeto Poco después Después de la batalla de Lumblar Empezó a desaparecer Durante días Y reaparcer al cabo de un tiempo Sin la más mínima idea De lo que había estado haciendo Durante esa ausencia Derrota a la señora Arescagal Y conservaste la máscara Arescagal Hasta el final de la cruzada Es verdad La podría haber tirado Esto que no sé Que hubiera cambiado Esto gente El señor demoníaco Sufrió una derrota La herida del mundo Estaba cerrada Sellando la cómoda Sellando la cómoda Entrada a Golarion Baphomet Reorientó sus esfuerzos Hacia los reinos De otros señores demoníacos Pronto Se descubrió Una célula de templarios Del laberinto del marfil En la luz y niembra El señor demoníaco Descari Sufrió una derrota Esperó una nueva ocasión Tramando aún Su invasión de Golarion Y después del cielo Los etéreos Que permanecieron en Golarion Enloquecieron De uno en uno Torturados por las pesadillas Que les enviaba su señor Las correrías Del comandante En la luz y niembra Causaron una profunda impresión En sus habitantes Bajo la estión De Ceklex La batalla feliz Entró en declive Al público le aburrían Los combates normales Entre gladiadores Y la liga nadriana Tuvo que cerrar Por falta de miembros Al ver que su talento Con la gestión De una arena No gozaba Del reconocimiento adecuado En el abismo Ceklex vendió La batalla feliz Y usó las ganancias Para mudarse al infierno Donde por fin Encontró su lugar Los mercados de carne Habían quedado arrasados Pero no fue posible Erradicarlos del todo Cuando el comandante Partió de Alusinirra Nuevos esclavistas Ocuparon sus tenderetes Y pronto hubo Nuevas remesas de esclavos Encadenados a las plataformas Christoph El enviado de la sociedad Pathfinder Tuvo Supo aprovechar la situación Para llegar a lo más alto Del tráfico de esclavos Vendiendo unos demonios A otros Y usó sus ganancias Para comprar la libertad De sus esclavos mortales Y pronto Fundó La primera logia De Pathfinders En el abismo La impacable asesina Y justiciera Conocida como Máscara Roja Continuó su purga En elusinirra Llegando a reunir A una escuadra Entera de asesinos Asimar A los demonios Les encantaba Escuchar relatos De sus sangrientas Puezas Ser víctimas del grupo No parecía gustarles Tanto Tras la destrucción Y desaparición De los guardianes De Purura El templo Junto a las cascadas Seca Y los yermos cercanos Quedaron abandonados A su suerte La magia oscura Obró su efecto Despertando a miles De muertos De su descanso Para que se vengaran De los vivos Ahora se conoce El lugar como El osario de Purura Gesmera Cumplió su palabra El clan del sol invernal Dejó las tierras De sus antepasados Al cruzar la frontera De la que una vez Fue Sarkoris Se disgregó En varias ramas Una se dirigió En las tierras vírgenes De Numeria Mientras que otros Buscó la libertad En Barisia Un pequeño grupo Liderado por Germesha Fue a Andoran Donde su rastro Se funde Con el de muchos Otros refugiados Venidos de otras tierras Y de otras guerras La historia del clan Del sol invernal Termina aquí El siniestro dispositivo Numerio Que el comandante Capturó En el campamento Del clan Aguasnegras Continuó su macabra labor Subyugando a más Y más mortales Por donde suban Pronto llegó A tener legiones A sus órdenes Los relatos De estos horrores Terminaron Donde se fundó Un nuevo grupo De cruzados Los tecnocidas Que convirtieron La destrucción De esta amenazadora Y extraña máquina En su misión Pero esa mierda De máquina La rompimos ¿Qué pasó Con eso De Aguasnegras Tío? El narrador Tan viejo Como las historias De las que hacía Acopio Siguió viajando Por Galerion Y ocasionalmente Más allá Sabía que en algún lugar Había una historia Que nunca encontraría La suya propia No lograste encontrar Los recursos Perdidos en el narrador Tío Me han faltado cuatro ¿No? Le tenía que haber entregado Las dos notas Que conseguía el final Al terminar la guerra Camelia se volvió Irresistible A causa del aburrimiento En una noche sin luna Desapareció Bueno, menos mal Que no me ha matado a mí Más o menos Un mes después Una asesina llamada Mireia Llegó a Varisia Tenía poco en común Con la mejor Mujer desaparecida Aparte de su predicción Por cortarle el corazón A sus víctimas Vamos Que Camelia se ha pirado Y se ha vuelto Mireia Que era como el espíritu Que ella tenía Me entiendo Y a cambio de identidad Se ha ido a lo suyo A la muerte de Jorgus La hacienda de Wern Cayó en declive El testamento de Jorgus Nunca apareció Y su fortuna pasó Al tesoro público de Méndez El otor orgulloso Nombre de Wern Pronto cayó en el olvido Tras ver como todo aquello En lo que creía Se derrumbaba Ante sus ojos La chica Que una vez respondió Al nombre de Ember Se sumió En la locura más absoluta Después de que la guerra acabó Viviendo en un orfanato Barriendo el suelo Y fregando los platos Después de la guerra Acabó Continuó viviendo En un orfanato Barriendo el suelo Y fregando los platos Conservaba sus poderes mágicos Pero no los volvió a usar Nunca más Llorando decía No quiero hacer trucos Cuando hago trucos Muere todo el mundo Es verdad que hasta La dejamos muy mal Poco después de la guerra La incansable investigadora De todo lo investigable Emprendió un nuevo viaje Impulsada por el repentino Deseo de saber Cuanto se tardaba En visitar Todas las naciones de Golarion Nunca regresó No porque muriera No Simplemente se distrajo Con otro experimento Y se olvidó de volver Para Nenio No llegaste Joder con Nenio Daeran Arandae Aceptó de buen grado Su nueva vida Sin la presencia Del ajeno Se volvió más maduro Su sonrisa Se volvió más fría Y sus diversiones Más complejas También desarrolló Un toque imperioso En su comportamiento La sangre del inquisidor Liot Había tenido de oscuridad El alma de Daeran O tal vez la oscuridad Siempre había estado allí De todos modos Era más libre y feliz Que nunca Nunca perdió su respeto O debería ser afecto Por el comandante A quien visitó Asiduamente en Dresen Vale, este se ha quedado Como compadre mío Aventarte a un desafío difícil Laeran recurrió al mal Para salvar su vida En tu discurso Lo hiciste tu decisión Antes de los seguidos No abandonas Dresen Vale A Wolverine no le tentaron Los laureles de ser Un héroe de guerra Ya que su verdadero legado Le esperaba en el abismo Tras despedirse de su jefe El antiguo tiflador Fue a Alusinirra Para reclamar Lo que por derecho Le pertenecía Su amplia experiencia En negocios turbios Hacía que Wolverine Estuviera en su elemento Y se convirtió En el mayor perista Y negociador de la ciudad Siempre sabía Dónde encontrar asesinos Cuando llegaría El siguiente cargamento De artefactos de Glorion Y que aristócratas Planeaban un golpe de estado Este mes Bueno, pero se supone Que Alusinirra Se fue la mierda, ¿no? Así que Rey Yilderengue Escribió un tratado Sobre la guerra Contra los demonios Que era un Era manual práctico Y exhortación Filoso Joder Exhortación filosófica A partes iguales Al terminar de escribirlos Sucumbió por completo A la decoloración Se le reinstaló En la orden De forma póstuma Y fue enterrado Con todos los honores En el cementerio de oficiales Su tratado Sería usado Posteriormente Todas las guerras Contra el abismo Liberadas por mortales Ángeles y diablos Antes de morir Envió una carta Al comandante Contenía una sincera despedida Una serie de instrucciones No hay forma de saberlo Ya que solo su destinatario Llegó a leer la misiva Eh, soy yo Ese destinatario, coño Vale Vale Te darás de respeto Roir como persona Y como comandante Bien Aresalea había cambiado Su naturaleza Librándose por completo De la maldad Pero no se atrevía A vivir entre los mortales Se mudó a una pequeña casa Alejada de su asentamiento De sus asentamientos Poco después Empezaron a circular rumores Decían que en la cabaña Vivió una hechicera amable O tal vez una santa solitaria Y la gente acudía A pedirle ayuda Nunca rechaza a nadie Y con el tiempo Se ganó su confianza A su confianza Y su amistad Un día Una figura familiar Se presentó En la puerta De Arusala Era Sheila Pasó unos días Como invitada Tratando de aliviar El conflicto De su alma Nadie sabe De qué hablaron Las dos compañeras Del comandante Una antigua Sukubu Y una paladina Pero cuando llegó El momento De que Sheila Reanudara su viaje Lo hizo Con una sonrisa En los labios Es verdad Sheila no murió Porque se fue del grupo Pero por ejemplo Murió Joder ¿Cómo se llamaba Este tío? El clérigo Soshiel Bueno ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Ah, es Arelu Y este soy yo No, este yo no soy ¿O sí? ¿Soy ese? No soy tan grande Y tengo tetas No soy yo, ¿no? No soy un esqueleto No sé quién es Pero estoy aquí Por eso lo pregunto ¿Sabes? Bueno Eso es lo que ha dicho ¿Y qué hay de mí? La autora de estas palabras La bruja semidemoníaca Llamada La arquitecta De la herida del mundo Farasma Farasma No solo de mi vida Pero también de los comandadores ¿Quién se atrevería A romper un silencio Tan absoluto? Intervenir Voy a intervenir, eh Voy a intervenir, gente Tu consciencia Toca a los aria Pero choca Con un obstáculo Insuperable La voluntad De la dama De las tumbas No he conseguido Penetrar, tío Qué pena De una que recibió De la gracia Que se atrezel De la muerte De la muerte Lleg De la muerte Joder, o sea que le ha castigado A sufrir todo lo que ha hecho Eh, ¿de dónde estoy? ¿Me puedo mover? Ah, no, mierda Oh Ya está Este es el final A ver, el final me ha gustado, eh Pero me refiero A lo que me refiero de que ese es el final Es el cuadrado este blanco que ha salido No sé, ni unos créditos ni nada ¿Sabes? Ha sido como muy raro ¿No? O sea, después de todo lo que hemos visto Que ha estado todo de lujo Hasta el juicio final y todo Me parece súper bien El final que hemos tomado Me gusta, eh, sinceramente O sea, pues Lo que pasa es que ahora, claro Que Arelu Toda la historia que hemos vivido Es realmente lo que le ha estado contando A Arelu a Farasma desde el principio Y claro, como nosotros la matamos Y ganamos en el combate, ¿no? Ha ido a... Su alma se ha ido al... Al esto Perdón Que mantrautor Se ha ido al Osario ¿No? Pero eso, digo El cuadrado ese blanco que ha salido Ha sido un poco pocho, ¿no? Unos créditos son algo A ver, los créditos los tenemos aquí Pero bueno, los pondré No, no No, no quedan bien Pues nada, gente Ya hemos acabado Estas son las decisiones que hemos tomado Ya habéis visto como han acabado Muchos de mi grupo De los no muertos Evidentemente no han dicho nada De que esto, Grir, de Stoughton De Delamer Y tal Pues porque son no muertos O sea, esos van a estar conmigo Si o si Pero eso Nosotros seguimos vivos Seguimos por ahí por el mundo Por Gol Orion Haciendo nuestras cosas Así que guay, ¿no? La verdad es que juegazo Muchísimo contenido Ya habéis visto Encima tiene un DLC Que no sé si subiré No creo Porque como me habéis dicho En un comentario Lo del Kingmaker 1 Me gustaría hacerlo Pero es que no tengo tiempo O sea, ahora mismo es imposible De hecho estoy por no subir Ninguna serie nueva Y terminar la del Jazzmen Quiero traer los Jazzmen Me gustaría haber traído Persona 5 Que también lo estoy últimamente descartando Porque es que ya Lo voy a traer ahora Y se me van a solapar Con otros juegos El Marvel's Midnight Sun Aunque también ya no ha salido Hace un tiempillo Y dije que no lo había apoyado Porque pase temporada Y tal Ya estoy viendo que poco a poco Lo están arreglando Y por lo menos en Steam Las críticas han subido También me gusta Es un juego que lo tenía fichado Hace tiempo Y también me gustaría jugarlo ¿Sabe? El Force Pokken este Dentro de nada Que no sé si lo traeré Ahí tengo que guardar espacios Para el Dragon De Van Yakuza Like a Dragon Isshin No sé No sé qué voy a hacer Gente Así que El Resident Evil 4 También me he planteado Subir ya por fin Mientras juego al Al Jazzmen Como os dije Una serie como más secundaria Que será el Resident Evil 2 Remake Por fin Para poder luego Enganchar con el 4 Que ya tengo el 0 Y el 1 subidos Entonces pues Es que no lo sé Tengo tantas cosas Y ahora mismo Dentro de esas cosas No me entra el El primer Pathfinder ¿Y el DLC? Bueno No lo sé Ese me lo podría pensar Pero es que ahora mismo Ya os digo Que después de tantos capítulos No quiero Seguir jugando al Pathfinder Ahora mismo De otra serie De no sé cuántos capítulos Porque el DLC He mirado un poco Y parece bastante decente Y no sé cuánto largo será Pero No van a ser Tres capítulos No sé si serán 20, 30 Pero no Eso Tiene contenido Entonces yo creo Que lo voy a dejar aquí Por ahora Ya os digo No sé Por ahora Le seguiré dando al Jazzmen Y ya iré pensando Qué hacer gente Así que nada Como siempre Un placer Que me hayáis acompañado En esta aventura Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que al final es lo que importa Si conseguís también Aprender algo mejor Pero bueno Al final la finalidad Es entretenerse Así que como siempre Muchísimas, muchísimas gracias Por todo el apoyo y todo Y pues nos vemos En siguientes series Así que nada Gente Cuidaos mucho Y nos vemos por aquí Venga Hasta luego